Una investigación realizada por Cornare y la Secretaría de Minas de Antioquia determinó que ocho municipios del Oriente y uno del Magdalena Medio tienen problemas con la minería ilegal. Los territorios más devastados especialmente por el uso del mercurio fueron Alejandría, Cocorná, Concepción, Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Santo Domingo, San Roque y Sonzón. Estos dos últimos son Sonzón, con 463,01 hectáreas y San Roque con 164,78 hectáreas fueron los municipios donde se registraron mayores indicadores de afectación por lo que en ellos Cornare determinó de manera urgente priorizar acciones que contrarresten el impacto por la degradación que genera la minería ilegal. Hace poco más de un mes se inició un plan piloto para erradicar la problemática de mercurio por minería en un lago del corregimiento San Miguel de Sonzón. Allí las autoridades iniciaron los trabajos de investigación que servirán como guía para desarrollar en los demás territorios afectados. Diana Henao, jefe de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, explicó que el objetivo es dejar el lago por debajo de los límites permisibles que establece la normatividad, con el fin de replicarlo en aguas o estanques de otros municipios que han tenido actividad minera no formalizada. Juan David Echeverri, coordinador técnico del Laboratorio de Análisis de Aguas de Cornare, explicó que se utilizaron microorganismos específicos y un lecho percolador que actúa como filtro para retener las bacterias que neutralizan los factores contaminantes del mercurio. En general, se aplicaron tecnologías económicas con un impacto bajo para el medio ambiente. El plan de descontaminación en los ocho municipios del Oriente y Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, durarán aproximadamente ocho meses.